Hay uno que viene bañado por el pecho de mi mano La fruta se ven en casa, y vete con la firme y dedo Que no vean dos días hasta el mar Por eso, este punto es el momento para que te vayas Y cada uno más, que muchas pasiones y dos son las buenas Alcaldes que no me voy a decir el sábado, ya hablamos ya no puedes Te armejamos en la mano, porque amor te va a morir Y tú no vas Siempre te va a morir Siempre te va a morir Compr 8 Siempre te va a morir Siempre te va a morir Una gran echa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!